Hola que tal gente bienvenidos a un nuevo video esta vez traiéndoles información acerca de esto que es Dragon Ball Proyecto Z Kakaroto que bueno viene siendo el nombre que le han dado ya ahora a este proyecto y bueno del cual les había mencionado yo que les iba a estar trayendo información importante y bueno que mejor que traerles lo que fue esta entrevista que se les hizo a los desarrolladores del juego después de la E3 en la cual estuvieron contestando preguntas muy importantes que creo yo que todos los que estén interesados en este juego deben saber así que bueno vamos a comenzar aquí con las preguntas que se hicieron a los desarrolladores en la cual se les preguntó que podemos esperar la primera pregunta es que podemos esperar acerca de este nuevo juego este proyecto Z Kakaroto en lo cual nos contestaron dos cosas muy importantes que puedes esperar de este juego es la gran cantidad de contenido esa como número uno la gran cantidad de contenido que tendrá este juego podrás hacer muchas cosas dentro del mismo y estar explorando este distintos lugares en los cuales se basan obviamente en la historia en la historia más que nada de Goku también como segunda este número dos la cosa número dos de este juego que podemos destacar es la recreación de las escenas desde una perspectiva diferente a como lo han visto ya en otros juegos nosotros hicimos nuestra propia interpretación de cada una de las escenas que la gente obviamente va a reconocer al verlas fácilmente ya que son basadas en lo que es el anime de Dragon Ball estas escenas que podemos ver obviamente mientras vayamos pasando al modo historia también se les hizo preguntas de como es que decidieron trabajar con este engine basado visualmente como en los juegos de Naruto Shippuden Ninja Storm 4 a lo cual nos contesta por aquí los desarrolladores dicen decidimos trabajar con estos efectos visuales y también bajo el trabajo y la supervisión de Akira Toriyama porque creemos que esto nos ayudará a destacar la expresión de los personajes un poco más y con eso causar un mayor impacto de emoción en los jugadores es decir que con estos visuales diferentes un engine diferente bueno un motor gráfico diferente a lo que fue Xenoverse pretenden destacar más las expresiones de los personajes es por eso que lo hicieron de esta manera y también parece que el modo de combate mencionaron podría ser un poco más fluido en cuanto a agregar movimientos que no se podían con el engine anterior de Xenoverse así que bueno esperemos a ver más gameplay aparte de que están viendo ahora de fondo para que nos sigan mostrando las ventajas de trabajar con este nuevo motor gráfico no con un nuevo motor gráfico más bien con un diferente motor gráfico lo que habíamos visto ya en juegos de Dragon Ball también por aquí nos contesta el desarrollador bueno un comentario que quisieron agregar nos dicen no queremos confundir a la gente diciéndoles que esto será totalmente un juego RPG un juego de mundo abierto no será así en su totalidad ya que nos queremos mantener fieles a la historia de Dragon Ball es decir no verás eventos nuevos que hayan agregado ellos que no hayas visto tú en el anime lo que es la saga obviamente de Dragon Ball si un evento no pasó en la historia de Dragon Ball en el anime, en la serie de televisión obviamente no la verás en el juego se quieren permanecer dicen ellos según fieles a lo que es la historia de Dragon Ball en sí sin agregar nada más todo lo que vivió Goku la mayoría de los eventos que vivió Goku en su vida dentro del anime los verás en el juego así destacó el desarrollador otra pregunta que se les hizo también es si este juego será solamente basado en la vida de Goku ya que bueno su nombre del proyecto Z lleva el nombre de Kakaroto a lo cual ellos contestaron que sí, la mayor parte de este juego entre 80 y 90% será basado en la vida de este personaje de Goku y bueno no pretenden hacer ningún tipo de expansión a futuro como por ahí preguntaban algunos algunas personas, seguidores de Dragon Ball preguntaban por ahí en Twitter que si va a haber algún tipo de expansión o DLC en la cual se te agregara alguna nueva saga la saga Dragon Ball Super o así a lo cual ellos dijeron que no tenían planes de expansión a futuro lo bueno a lo cual yo personalmente conociendo a Namco Bandai y todos ustedes que han venido siguiendo los juegos anteriores desde hace años sabemos que agregaron DLCs para Cineverse 1, Cineverse 2 han agregado DLCs para la mayor cantidad de juegos que han sacado Namco Bandai en los últimos años así que no descartaría yo personalmente que agregaran alguna historia pero según los desarrolladores no tienen planes de expansión a futuro así que bueno verán solamente lo que es la vida de Goku en este juego y bueno también por acá dicen la pregunta que les hicieron es de si veremos algunos personajes que están basados en alguno de los Ovas que ya conocemos como el Ova de Broly el Ova de Tapión o películas como las que salieron últimamente bueno obvio la película de Broly la batalla de los dioses etc entonces ellos dijeron que no no pretenden hacer ningún tipo de ningún tipo de este de adición adición extra a lo que es la historia de Goku ya que esa solamente será basada en la saga Z y nada más basada en la saga Z lo cual no incluye ningún tipo de película ningún tipo de Ovas así que bueno eso es lo que ellos contestaron a esta pregunta también quisieron aclarar que este juego bueno una vez más aclararon que esta experiencia la experiencia que vivirás en este juego será solamente basado en la serie de televisión o de anime que la gente la gente de los héroes de Dragon Ball conocen y no en ninguna película o ningún Ova que hayan hecho para agregar a otros personajes y bueno también por acá la pregunta la última pregunta que me pareció muy importante y también la que más me preocupa de esta entrevista es les preguntaron si hasta el momento solamente se ha visto la batalla hasta donde se encuentra con Freezer Goku con Freezer donde se transforma en Super Saiyan les preguntaron si sería nada más este juego de la saga Z hasta donde se enfrenta donde te enfrentas con Freezer a lo cual los desarrolladores no quisieron contestar no contestaron claramente solo dijeron no podemos contestar esto hasta el momento solamente les dejamos saber que no los fans de Dragon Ball no quedarán decepcionados pero bueno yo la vera verdad a lo que he visto hasta ahora y con el poco tiempo de bueno esas son todas las preguntas que yo destaque de esta entrevista y que quiso traerles la información esta pregunta que les hicieron al último de si solo este juego será hasta la saga de Freezer la verdad que les digo me tiene algo preocupado porque solamente ha mostrado hasta ese enemigo hasta la saga de Freezer y falta muy poco tiempo ya para que salga el juego y también desde que se anunció esto del proyecto Z de Dragon Ball me imaginé yo que iban a tardar unos dos años en crear toda esta historia todo lo que abarca la saga de Dragon Ball en general desde pequeño desde Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Super Dragon Ball incluso hasta Dragon Ball GT ya que han agregado los personajes a juegos anteriores de Dragon Ball porque no agregarlos a este sigue siendo la vida de Goku pero bueno ellos dicen que no pueden contestar no pueden contestar este tipo de pregunta por el momento pero que los fans no quedarán decepcionados así que bueno yo les digo que tengan si antes de que preordenen este juego tengan en cuenta que puede puede que este juego solo sea hasta la saga de Freezer lo cual para mi sería muy corto cortísimo la historia ya que nos quedaríamos sin la saga de Cell nos quedaríamos sin la saga de bueno Cell los androides viene siendo lo mismo también lo que es la saga de Buu obviamente de las mejores la saga de Buu y la saga de Cell son muy importantes para mi y si no están en este juego la verdad que si me quedaría decepcionado solamente llegar hasta la saga de Freezer aunque no me sorprendería que lo hicieran de esta manera hacerlo hasta la saga de Freezer después sacar un DLC ya que se emocionó la gente como siempre Nanko Bandai como les digo ha estado haciendo esto en los últimos años lo cual yo he criticado mucho lo cual no me agrada nada hagan adiciones de DLCs por lo cual te cobran hasta 20 dólares y bueno ya por último también quiero agregar que estos esos tipos de elementos que van a agregar como al juego de RPG en los cuales vas a poder pescar vas a poder supuestamente también entrenar vas a poder comer obviamente tal vez lo mismo que pescas o tal vez te haga una comida milk en su casa no sé pero dicen según que también eso tendrá mucho efecto en el juego si no consumes comida pues no podrás tener energía para seguir avanzando con tu personaje si no entrenas no podrás tener batallas contra personajes más fuertes entonces son estos detalles que hay que destacar también de un juego digamos entre comillas con elementos RPG no en su totalidad como ya lo mencioné en una de las preguntas así que bueno espero que esta información les sirva a todos los que están interesados en este proyecto Z ahora llamado Kakarot Kakaroto que bueno yo también voy a estar muy atento a lo que vaya lo que vaya saliendo acerca de este juego en cuanto a noticias y también obviamente porque me interesaría subirlo al canal ya que bueno soy seguidor soy seguidor también de Dragon Ball bueno hasta además decirlo ya que la mayoría del contenido del canal es acerca de Dragon Ball así que si les gusta más contenido de Dragon Ball si quieren ver más noticias acerca de este juego en un futuro déjenme saber dejando su like a este video dejen su comentario de lo que más les interesa hasta ahora de este juego o lo que esperan que agreguen más delante y bueno yo los veo hasta la próxima bye bye it's going to be a very y Gracias por ver el video.